hola hola chicas cómo están bienvenidas otra vez a este su canal me presento para algunas chicas que son nuevas las que van llegando les doy la bienvenida y me presento para todas ellas mi nombre es yvonne y también le doy la bienvenida a todas las amigas que hayan estado conmigo desde un principio a todas muchísimas gracias amigas por estar conmigo en esta su casa en este su canal hoy les traigo un vídeo diferente hoy es una receta pues un tip recuerden que en este canal vas a encontrar mucha variedad de contenido como es limpieza organización diy este decoraciones como en este caso receta y pues en esta ocasión les traigo una receta de cómo ustedes van a hacer crecer su jabón líquido de lavatrastes lavatrastes amigos líquido con solamente 250 mililitros de jabón para lavar trastes de su preferencia sal sal de cocina que utilizamos a la hora de la cocina y el jabón sote solamente con esos tres ingredientes amigas vamos a hacer que sea abundante nuestro jabón y lo principal que va a estar bien pero bien este espeso que es lo que nosotros buscamos verdad en el detergente que esté espeso que esté bonito como el que contra encontramos en las tiendas y yo para que vean usted voy a estar ocupando este de savia que es pues como ella se me estaba acabando y dije pues voy a hacerlo rendir un poquito más pero este jaboncito pues casi no tiene color está muy no es como el otro el que está verde verde pero todo funciona amiga y si no también tenemos al alcance el colorante vegetal algunas gotitas y con eso pues ya le ponemos color bueno mis amigas pues vamos a empezar con este tip o receta les quería comentar amigas este jabón puede ser multiusos lo pueden utilizar para ropa para trastes para piso para lo que ustedes quieran para lavar el baño es muy bueno es muy abrasivo no sé cómo le digan para la grasa a mí en lo personal me encanta yo siempre estoy haciendo mis jabones cuando ya veo que se está acabando lo que compré en la tienda pues rápido me hago el mío aprovechando lo poquito que tengo y ya van a ver ustedes que les va a gustar va a ser una de sus recetas preferidas así que mis amigas vamos a poner las filas y comenzamos y lo primero amigas es que yo voy a estar utilizando esta barra de jabón sote ustedes pueden utilizarla de su preferencia la que ustedes tengan simplemente que sea jabón de lavarropa verdad y pues aquí corte mal este jabón es de 200 gramos al estar y yo solamente voy a estar ocupando la mitad pero parece que me no me di bien porque un poquito mal pero ustedes ya saben solamente la mitad solamente son de 400 gramos pues dividen en 4 el jaboncito y son 100 gramos que vamos a ocupar este jabón lo vamos a estar rayando finamente para poder deshacer ahorita en agua muy caliente lo siguiente es que voy a estar calentando en un litro de agua agua un litro de agua amigas y esto lo voy a estar llevando a la estufa para que quede bien caliente para poder deshacer y mi jabón les voy a estar diciendo los procedimientos así como los voy elaborando porque ya le di los ingredientes ahora vamos al procedimiento para que sea más más rápido pues ya voy a traerles el agua tibia y no llevarlos hasta la estufa para no andar con la cámara y se me vaya a caer lo siguiente que vamos a ocupar pues son los 100 gramos del jabón sote aquí ya lo tengo previamente rayado como ustedes ven miren bien finito para que no nos cueste tanto trabajo deshacerlo en el agua bien caliente bien caliente y ahorita pues seguimos y aquí como ven ya tengo el agua caliente bien bien caliente para poder ayudarnos a deshacer todo el jabón amigas miren que lo voy a echar todo todo y con la ayuda de un palo que ustedes de cocina que ya no ocupen u otra cosa un palito de madera cualquier cosa que se puedan ayudar a deshacerlos todos los grumos del jabón y mover y mover hasta lograr deshacer todos los grumos del jabón no debe de quedar nada por eso debe estar muy caliente el agua para que se pueda disolver muy fácilmente como ven acá rápido se está disolviendo porque yo lo hice muy muy este muy pequeña las rayaduras no como estaba esta vez sino que lo hice muy muy chiquitito y miren solamente quede un poquitito aquella vez me tardé muchísimo deshaciendo porque no lo rayé muy bien y aquí como ven ya está bien disuelto el jabón ya no hay nada miren se disolvió muy muy pronto ahora el siguiente tip que les voy a dar amigas y es muy importante ojo ojo con eso que les voy a comentar ahorita la sal vamos a estar a dejar que este jabón que ya se derritió acá en el agua bien caliente se enfríe se enfríe totalmente ni tibio ni medio caliente ni nada porque si no no les va a funcionar porque vamos a dejar que se enfríe esto amigas y después de que esto esté a temperatura ambiente ya frío lo que vamos a hacer es que vamos a disolver en una tacita de agua una tacita de agua vamos a disolver una cuchara sopera de esta sopera de sal diluida en agua se la vamos a agregar al jabón que se disolvió en ese en esa agua pero recuerden ojo recuerden solamente tiene que estar bien bien frío porque si no no les va a funcionar por favor háganlo así si no se les va a cortar o no sé qué pase pero no funciona yo ya lo hice una vez si no me funciona lo tuve que volver a repetir no en esta ocasión sino para agarrar práctica tienen que estar a que esté bien frío bien disuelto el jabón que no haya ningún grumo ninguna bolita nada 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 porque si ustedes no lo disuelven bien después lo van a ver cómo se van a ver las bolas de jabón y les vuelvo a comentar solamente frío le vamos a agregar la sal una cuchara sopera de sal diluida en agua fría no fría o sea temperatura ambiente y pues yo voy a esperar esto y ya regreso con ustedes una vez que está el jabón que ya se disolvió ya está frío ya lo toqué ya está frío ya no está caliente pues le vamos a agregar aquí en este recuerda que son 50 mililitros de agua 50 mililitros le diluí la sal la sal de cocina la que ocupamos para la comida aquí lo de lo hicieron muy muy bien y la dejé un instante mientras enfriaba y lo voy a estar moviendo otra vez para que se mezcle bien la sal con el agua y se la voy a agregar a este jabón que está acá y lo vamos a hacer despacio y moviendo al mismo tiempo y acá en este proceso vean ustedes cómo va espesando y se va haciendo como grumitos ahí se dan cuenta que tanto disolvimos bien el jabón si no lo hicimos bien pero eso no pasa nada si no se logra hacer bien pues nada más lo metemos un poquito a la lo sacamos al sol y aquí estamos vamos a mezclar vamos a incorporar bien los dos vean ustedes la consistencia que agarró ya se ve así como un gel como algo más grueso vamos a mover muy bien 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 y mira aquí ya va agarrando una consistencia más espesa como tipo gel viscoso pero aquí si se logra ver todavía cómo se hicieron los grumitos no había grumitos de jabón pero miren eso hizo que salieran los grumos pero pues no pasa nada simplemente seguimos y seguimos moviendo y en este instante es hora de agregarle el jabón líquido y también vamos a estar moviendo y moviendo para incorporar todos los ingredientes en este momento cuando nosotros le agregamos el detergente líquido el jabón líquido para trastes suele a quedar un poquito aguadito pero vuelve a agarrar su consistencia es simplemente de estar moviendo y moviendo y como les había comentado antes este jabón no tenía un color era como un amarillito como transparente no tenía ese color verde verde que tiene pero ustedes le pueden agregar el colorante vegetal de cualquier color que ustedes quieran esto amigos se va a ir espesando durante el transcurso del día si ustedes por alguna razón no les espesó es porque no dejaron enfriar el jabón no dejaron que se enfríe y le agregaron la sal entonces no les va a funcionar tienen que esperar que se enfríe bien 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 el jabón digo el agua donde se disolvió el jabón para poder agregarle la sal y acuerden que también primero hay que diluir la sal en el agua y después agregárselo esto tiene una consistencia como el del jabón de aquí en este proceso nosotros lo podemos llevar a que esos grumitos de jabón se disuelvan bien en la estufa pero aquí todavía falta que esto siga espesando así que yo lo voy a dejar reposar durante unas horas porque al rato que yo venga esto va a estar más espeso y es el momento de echarle un poco más de agua para que esto sea lo que estén para que les rinda amigas lo voy a dejar acá por un rato y aquí en este punto amigas miren qué espeso está muy espeso como ustedes lo ven miren esas bolitas ustedes las pueden batir con esa no sé cómo le llaman esa máquina que es como una batidora y quedaría bien 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 este sencillito yo no lo tengo por eso pues me quedaron algunos grumitos pero miren a esto ahorita yo le voy a agregar un poquito más de agua esto ya depende de ustedes qué tanto quieren agregarle de agua qué tanto quieren que es sentirlo tan espeso o tan un poquito más aguadito dependiendo ya de ustedes como quieran su jabón ese es el agua de la tubería porque esto va a seguir espesando por eso les comento que si ustedes mejor si lo dejan reposar para el siguiente día y así ya lo pueden envasar yo en este instante lo voy a envasar de una vez porque pues obviamente él lo tengo que hacer para que ustedes vean qué tanto es lo que me rindió ahorita lo voy a mostrar ya que el envase que tanto me rindió y pues chicas este es el resultado final como ven me dieron dos envases de un litro aquí no se me dio lleno mucho ni acá porque porque esto todavía va a seguir espesando recuerden que lo deben dejar reposar por lo menos un día porque va a seguir espesando y ya ustedes depende qué tan espeso quieren su jabón para trastes eso ya depende de ustedes qué tan espeso lo quieren si lo quieren muy espeso si lo quieren un poquito más aguado y lo tengo de ese lado porque no le quite las etiquetas de los de los frascos pero los dos son de un litro tienen buena consistencia este ni siquiera se mueve muy bien porque está bien espeso este es el que está más espeso a este le agregué un poquito más de agua pero porque todavía van a seguir espesando y ahí ustedes se van a dar cuenta qué tanto más les puede rendir este jabón es muy bueno para arrasar con la grasa amigas y les va a servir mucho para la economía así que mis amigas y más espero que les haya gustado mucho este vídeo y déjenme los comentarios amigas si les gusta este tipo de recetas o de tips para seguir llevándoles más así que mis amigas nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden amigas ojo con el con la con el tip que les di de que la sal se le agrega cuando ya esté frío el jabón diluido en el agua porque si no no se les va a espesar así que amigas ahorita les voy a mostrar una prueba de qué tan bueno es este jabón y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.